Con ustedes, Pato Pimienta. Buenas noches. Buenas noches. Estimados con tertulio. ¿Se ha fijado ustedes que las madres solteras en Chile reclaman mucho? Tú también, sí. Hay un caso. Sí, reclaman por todo, compadre. Hay una asociación de madres que reclaman, una acuática. Ahí están todas. Y que reclaman así que el marido ya no se pone con nada. No se pone con la plata, no se pone para las cuentas. En resumen, no me pone nada. Pero yo digo, se habla de las madres solteras y se juntan en esas asociaciones. Y dicen, y hablan mal de los maridos. Mi marido es un tiro al aire. Y el tuyo, no, no, el mío no. Es de tiento, es un cero a la izquierda. Pero ¿quién habla de los papás solteros? Porque también están los papás solteros, ¿cachai? Y es difícil. Pero ¿quién los defiende? Porque para ser mamá soltera, uno aprende de niña. La niña aprende de chiquitita, jugando con las muñecas, jugando el papá y la mamá con el niño. ¿Cachai? El niño se va y lo deja con la muñeca sola. Tiene que criar la muñeca solita. Pero un papá soltero no puede hacer eso. Un papá soltero, un niño no puede estar jugando con muñeca, po. Ese niño va muy mal encaminado. Por eso mismo hay tanto papá soltero idiota. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Esos papás que... Pues yo creo que debería haber una escuela de papás solteros. Para que le enseñe. Así como, solteros college. Donde puedan aprender por lo menos dos cosas. Esas cosas que uno tiene que hacer en la mañana. Porque para un hombre es difícil hacer dos cosas juntas. ¿Cierto? Pero para un papá soltero es peor. Poner la tetera y vestir al niño. Bueno, en la mañana, si las dos cosas juntas. Porque hay papás que no, po. Ponen al niño en el fuego y visten la tetera. Cuando los papás solteros llegan al colegio se reconocen al tiro. La gente sabe que son papás solteros. Porque llegan así corriendo, arrastrando la mochila al niño así. La mochila abierta, los cuadernos saltando. Y la tía y el niño. ¡Chucha, se me quedó en la micro! Entonces, hay una cosa que es súper difícil para un papá soltero. Es despertar antes que el niño. Puta, que es difícil esa cuestión. ¿Cierto? La gente, te acostáis el día sábado a las cinco de la mañana. Y a las seis de la mañana te estás hueleando el cabrón chico. ¡Papá! Y uno está raja, borracho, así con la caña. ¡Papá! ¡Juguemos a vender fuerza alienígena! Entonces, la otra cosa que le pasa a los niños es que los papás se preocupan por los cabrón chico. Por ejemplo, el cabrón chico cojea. ¿Caché? Y el papá, puta mal, lo lleva al tiro al pediatra. ¡Doctor, tengo un problema muy grave! ¡Mi hijo cojea! A ver, y el cabrón chico le muestra al doctor ahí. ¿Qué tiene, doctor? ¿Qué tiene? Y el doctor así, como muy sabiamente lo mira, el niño le dice, mire, tiene una zapatilla en un pie y un botote en el otro. Ahora, cuando la pasan mal, los papás solteros, es cuando se tienen que enfrentar a la mamá el fin de semana. A esa mamá que está toda la semana sola, esa mamá de fin de semana, que se tiene que enfrentar a ella, ¿caché? Y la mamá recibe al cabrón chico así con esa cara de mamá buena onda. ¿Cómo lo traes tan desabrigado? Y el cabrón chico, como, oh, si está bien. No, pero mira, y el cabrón chico... ¡Pero míralo! Echa lleno de escarcha. Entonces, y lo retan a los hombres, porque a las mujeres les encanta retar a los hombres, ¿caché? Siempre lo están retando y diciendo... Es como que la mujer tiene una boca aquí para retarlo y tiene una boca acá y acá, porque hablan hasta por los cudos, por favor. Los papás solteros son discriminados en todos lados. Por ejemplo, los grupos sociales. En el Facebook tienen un solo amigo, su hijo. En serio. Las minas se arrancan de los papás solteros, ¿cachado? Se arrancan. Son como... Son como unas especies de mendigo con un hijo en brazo así. Acuéstate conmigo, por favor. Entonces, por ejemplo, cuando están haciendo el amor, ¿cachai? El hombre se equivoca, ¿cachai? En vez de sacar el condón, saca un chupete. Y la mina, la mina indignada. ¡Ay, me está diciendo el amor con un chupete! Chucha, me vendí a mi hijo el preservativo al colegio. Lo otro, lo único papás que son queridos, yo creo, son los papás que tienen hija. Esas chiquititas. Son como bonitos, ¿cierto? Así el papá con la hija. Y siempre todas las minas así como... ¡Ay, es tu hija! ¡Sí, qué linda! Y ella, esos papás, ¿qué hacen? ¿Pueden entrar al baño mujeres? ¿En serio? Son los únicos papás, los únicos hombres que entran al baño mujeres. Así como... Están en el baño y las minas lo miran así, ¿tú? Estoy con mi hija. Y meten a la niña así... ¡Puta! Abren una puerta al baño así... ¡Oh, disculpa! Buen foto. ¡Buenas noches!